En red me preguntaron cómo se come esta torta, con la voz Y el mundo que separa, de ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos, cuando me mirás Y el mundo que separa, para continuar Es una torta de café, mirá Mirá lo que es esto Mirá, ay Dios, uy que rica que está